Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin. Yo sé de un lugar que te llevaré. Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, 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 Noa. Noa, 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 Noa vamos a bailar. Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegre gente Bailará toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegre gente Bailarás toda la noche Ahí Esta noche te invito a bailar Esta noche mi amor La, 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 la Noa, 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 noa vamos a bailar Vamos a bailar Noa, 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 noa Umusavah Amén. Amén.